Sí, mira, yo pertenezco al Frente y estamos en movilización continua porque realmente lo que está pasando, sobre todo con la reforma provisional, lo que está pasando con nuestros jubilados es inaceptable y en todo el país ha sido la movida de la gente, ¿no? Más allá de toda la situación que se vivió ayer en Buenos Aires, de la cantidad de gente golpeada, la gente siguió manifestándose. Anoche nosotros estábamos en alerta, vimos que había que salir a manifestar nuevamente y fuimos a la plaza, o sea, estuvimos acá, fue un montón de gente para lo que es Santa Rosa, estuvimos hasta las dos y pico de la mañana, seguía la gente quedándose porque quería escuchar, quería ver qué pasaba, ya sabíamos que la votación iba a ser a la mañana temprano, pero no obstante, bueno, una de las consignas fue estar movidos, estar en alerta y diciéndole a nuestros diputados que realmente tengan consideración con todo el pueblo que no quiere esta reforma. Volvieron los cacerolazos anoche, se vio a gente en la calle que quizás no se la contaba, ¿no? Dentro de lo que es una protesta, ¿qué pudiste observar acá? Sorprendió la cantidad de gente a la madrugada prácticamente. Sí, hubo mucha gente y hubo muchas cacerolas que todavía nos causó esto, mucha impresión porque no es un elemento por ahí de una manifestación totalmente popular, pero bueno, si se necesita la cacerola para hacer ruido y para que nos escuchen, estaremos con la cacerola. Una última, hay que seguir ahora atento me imagino porque se viene la reforma previsional y se viene la reforma también, todas reformas que van en detrimento de los laburantes. Así es, hoy a las 5 de la tarde nosotros estamos atentos y bueno, volveremos a salir para que nos vean, para que nos escuchen y en algún momento presten atención a lo que el pueblo les está diciendo, ¿no? Porque nosotros los votamos para que nos representen y hay algunos, bastantes, de los que votamos que no nos están representando ni están haciendo lo que dijeron que iban a hacer.